Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nacho Ambriz se amarga por la derrota contra el Club América. Los Diablos Rojos del Toluca perdieron el invicto ante el Club América este miércoles por la noche en la cancha del Estadio Azteca en un partido que se definió en la última jugada del encuentro con un zapatazo del mediocampista paraguayo, Richard Sánchez, logrando romper el empate sin goles que prevaleció durante 93 minutos. Tras la derrota, el director técnico de los Escarlatas, Nacho Ambriz, no tuvo más que reconocer el enorme esfuerzo realizado por sus jugadores, quienes estuvieron cerca de rescatar el empate después de jugar durante una hora con 10 hombres debido a la expulsión de Claudio Baeza. Sobre el accionar de su equipo, Ambriz aseguró que, pese a las circunstancias adversas, sus jugadores supieron plantarse en el Estadio Azteca y hacerle partido al Club América, incluso poniendo en predicamentos al portero Guillermo Ochoa. Sobre la nueva expulsión de uno de sus jugadores, Ambriz aseguró que tendrá que platicar con sus futbolistas, pues es la segunda ocasión en este inicio de temporada que tienen que jugar con inferioridad numérica por descuidos que terminaron en cartulinas rojas. Ambriz reconoció llevarse un mal sabor de boca por el resultado y el trámite del partido, pues él tenía otro plan de juego para este encuentro, mismo que se vino abajo con la expulsión de Baeza. Para cerrar, el entrenador del Toluca comentó que ahora toca asimilar la derrota y no perder tiempo para preparar su próximo partido en la bombonera, cuando reciban a los guerreros del Santos Laguna. Por otro lado, el arbitraje del América contra Toluca dejó mucho que desear para el experto analista de ESPN, Felipe Ramos Rizzo, quien aseguró que el gol del paraguayo Richard Sánchez no debió de haber subido al marcador, pues el mediocampista Azul Crema jugó gratis los últimos 10 minutos del partido debido a que tenía que ser expulsado. En el análisis arbitral, Ramos Rizzo reprobó la actuación de Adonai Escobedo en cuanto a la expulsión de Richard Sánchez. Ramos Rizzo aseveró que esta debió ocurrir 10 minutos antes de la anotación del paraguayo, esto por un supuesto codazo a un rival, acción que mínimo ameritaba una segunda tarjeta amarilla, lo que derivaría a una roja, pues el americanista ya estaba amonestado. Por último, José Saturnino Cardoso, máximo goleador en la historia de los Diablos Rojos del Toluca, habló sobre lo que ha pasado con el cuadro Escarlata en los últimos años. Cardoso afirmó que siempre será bueno poder reforzarse, pero eso no indica que se vaya a tener un éxito asegurado. No le gustó para nada al licenciado Valentín Díez pagar la multa y el rendimiento que ha mostrado el equipo en los últimos torneos cortos, pero a mí me parece que con los refuerzos que hicieron, se ve muy sólido Toluca. Le va a llevar tiempo a Nacho porque necesitan adaptarse, no siempre tener el mejor plantel o porque uno se refuerza bien, te va a ir bien, dijo Cardoso a Fox Sports. El paraguayo argumentó que si bien invertir mucho en jugadores no siempre te da el éxito.